Aterrizaje para la recogida UAV enemigo en activo Me están vigilando Un enemigo defiende por la zona, mucho cuidado Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Kalos, Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer otro combo para Warzone Y en este caso pues os voy a traer uno de los combos pues más míticos, pues más importantes que ha habido pues en las últimas temporadas de Warzone Cuando entró lo que es el Kalos, Duty Vanguard ha sido el primer combo que se utilizaba, la MP40 más la STG Y lo he estado probando pues después de todo ese tiempo ahora y sigue destrozando la MP40, sigue siendo de los subfusiles más polivalentes Que valen para cualquier situación y la STG sigue siendo pues un láser que mata muy bien en distancias lejanas Y combinando estas dos armas pues se nos queda un combo súper bueno, súper recomendable y que nos va a valer para cualquier situación Así que nada, como siempre pues os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para cada arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar como sabéis en ventajas, vamos a llevar la de serpenteante para recibir menos daño cuando estemos en movimiento Exceso de medios para poder llevar ambas armas y amplificado para cambiar de arma más rápido Aunque ya sabéis que también podéis llevar la de explorador de combate, tenéis esas dos opciones Luego en el letal el arrojadizo para rematar a los abatidos sin gastar munición Y en el táctico el sensor de latidos para ver pues si hay enemigos antes de entrar a las casas Aunque también podéis llevar cegadoras o aturdidoras, ¿vale? Vale, vamos a comenzar en bocacha y bueno vamos a enfocar la MP40 100% a las distancias cortas Ya que vamos a llevar la STG como combo y entonces para las distancias medias y lejanas podemos utilizar la STG Aunque la MP40 de medias también va a ir bastante bien Vamos a equipar en bocacha el amplificador de retroceso para aumentar la cadencia y mejorar el 10 to kill del arma De esta manera pues vamos a matar más rápido en distancias cortas y como veis perdemos un poco de precisión Así que nos vamos a ir al cañen y vamos a equipar el primero, ¿vale? Que es 100% enfocado a la precisión, a reducir todo lo que es el balanceo de la mira y a aumentar la facilidad de manejo del arma, ¿vale? Continuamos con la mira, aquí como ya sabéis yo siempre recomiendo el reflector Slate Ya que pues en mi opinión tiene una mira y una retícula muy limpia para las distancias cortas Pero podéis equipar la que queréis con la que vosotros estéis más cómodos Continuamos con la culata, vamos a equipar la primera, ¿vale? Que nos va a dar un poquito de velocidad de esprintado y de movilidad Ya que aparte de precisión también necesitamos movernos lo más rápido posible en esas distancias cortas Para rushear y movernos pues lo más cómodo posible entre coberturas Continuamos con el acople, vamos a equipar el tope de mano para también seguir mejorando un poco el control de retroceso Y hacer que el arma sea lo más fácil de utilizar y también para que no se nos mueva mucho a la hora de utilizarlo en distancias medias Continuamos con el cargador, vamos a equipar el más grande, ¿vale? El de 64 proyectiles que simplemente nos penaliza la velocidad de apuntado y de movimiento Pero como habéis visto los clips no se nota nada, te mueves súper rápido y apuntas también muy rápido Y obtenemos 64 proyectiles que está muy bien para la MP40 ya que tiene un buen time to kill En cuanto a la munición vamos a equipar la de punta hueca para seguir aumentando también un poco el daño a las extremidades De esta manera pues aunque demos en brazos o piernas vamos a seguir matando también bastante rápido Para la empuñedura trasera vamos a equipar la de tela para aumentar o mejorar la velocidad de apuntado y la velocidad de esprintado Ya que como he dicho también es muy importante movernos lo más rápido posible y apuntar cuanto antes en esas distancias cortas Y también la precisión desde la cadera que nos puede venir bien en situaciones de emergencia La primera ventaja vamos a equipar la de perfeccionista para ayudarnos pues con el control de retroceso en general Y con la ventaja 2 para ayudarnos con la movilidad, ¿vale? Con la velocidad de esprintado de esta manera tenemos una buena combinación entre movilidad y precisión ¿Vale? Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión la mejor clase para la MP40 Como hoy le hemos metido en bocache el amplificador de retroceso que nos va a aumentar la cadencia y va a mejorar el time to kill del arma En el caño vamos a equipar el primero que es el que nos va a mejorar la precisión Y así contrarrestamos esa pérdida que hemos tenido con el amplificador de retroceso La mira al reflector es ley pero podéis equipar la que vosotros queráis La culata a la plegable para mejorar la movilidad y la velocidad de esprintado En el acople del tope de mano que nos va a dar mejora de control de retroceso El cargador de 64 proyectiles En la munición la de punta hueca para mejorar el daño a las extremidades La empuñadura trasera la de tela para mejorar la velocidad de esprintado y de apuntado Y en las ventajas la primera la de perfeccionista para ayudarnos con el control de retroceso Y la segunda la de rapidez para mejorar la velocidad de esprintado ¿Vale? Así que ahí tenéis la clase de la MP40 La vamos a comenzar en bocacha y bueno nos vamos a ir en este caso al silenciador MX Ya que lo que buscamos para las distancias lejanas es todo lo contrario Como veis más alcance de daño para hacer que el arma mate mejor en distancias lejanas Y el control de retroceso tanto vertical como horizontal Para hacer que el arma pues se mueva lo menos posible en esas distancias lejanas Continuamos con el cañón Nos vamos a ir al segundo y como veis pues está muy bien enfocado Para las distancias lejanas ya que nos da precisión y facilidad de manejo Nos reduce el balanceo de la mira es decir 100% precisión Y luego alcance de daño igual que antes para seguir mejorando el time to kill del arma en distancias lejanas Y velocidad de las balas para que tengan menos caída Y cuando el enemigo pues esté lejos o vaya volando pues nos va a costar menos matarlo Ya que prácticamente donde pongamos el punto de mira va a ir la bala Continuamos con la mira Aquí podéis equipar al igual que con la MP40 Con la que más cómodo se sintáis Yo recomiendo la CVT40 ya que tiene pues el zoom por 3 Que es muy cómodo y una retícula pues también muy limpia para distancias lejanas Pero podéis equipar la que queráis En cuanto a la culata vamos a equipar la pesada que está 100% enfocada como veis a la precisión Y a mejorar el control de retroceso del arma Lo mismo con el acople el tope de mano Vamos a equiparlo para seguir mejorando el control de retroceso Y hacer que el arma posea un láser Para el cargador vamos a equipar el de 50 proyectiles Ya que como veis nos da pues una combinación de ventajas muy buena La más importante control de retroceso y cadencia De esta manera vamos a hacer que el arma se mueva menos Y mate mejor en distancias lejanas al aumentar esa cadencia Y también nos da movilidad y velocidad de apuntado Pero bueno eso lo necesitaremos en todo caso para la MP40 Pero también nos puede venir bien Para la munición vamos a equipar la largada Para seguir mejorando la velocidad de las balas como he dicho antes Para matar mejor cuando el enemigo pues esté lejos o vaya volando En cuanto a la empuñadura trasera vamos a equipar la de polímero Para aumentar la resistencia al estremecimiento Para que el arma no se nos mueva cuando nos disparen Y precisión durante el uso no interrumpido Para hacer que el arma se mueva menos al utilizarlo de manera continuada Para la primera ventaja muy importante La de vital vamos a aumentar el daño al torso Vamos a mejorar ese time to kill Aunque ponga que perdamos precisión no se nota nada Y para la ventaja 2 la de totalmente cargado Para obtener esa munición inicial máxima Cuando la cojamos del armamento Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión La mejor clase para la STG44 Como veis le hemos metido un bocacha silenciador MX Que nos va a aumentar el control de retroceso Y nos va a mejorar el alcance de daño El cañón el VDD de 760 Nos va a dar precisión Nos va a dar alcance Y nos va a dar velocidad de las balas La mira la SVT40 Pero podéis equipar la que vosotros queráis La culata pesada Para mejorar la precisión Y el control de retroceso Lo mismo con el acople El tope de mano El cargador de 50 proyectiles Que nos aumenta la cadencia Y el control de retroceso La munición alargada Para aumentar la velocidad de las balas La empuñadura trasera La de polímero Para mejorar la precisión Durante el uso ininterrumpido La ventaja La primera La de vital Muy importante Para aumentar el daño al torso Y la ventaja Dos totalmente cargados Para obtener la munición inicial máxima ¿Vale? Así que nada gente Pues aquí tenéis el combo La STG44 Más la MP40 Un combo súper mítico Muy fácil de utilizar Súper recomendable Y nada Pues como siempre Espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios Cualquier cosa Cualquier duda Que contesta todo Y no olvidéis suscribir Si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente Adiós